Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de soberanía, de territorio argentino que fue arrebatado. Pero en este video vamos a recordar a los protagonistas, aquellos que fueron más que soldados, a los hombres que sin creerlo pasaron a formar parte de la historia argentina. Un héroe llamado Alfredo Jorge Vásquez, que dio su vida en una última misión, y sus compañeros y hermana lo siguen recordando hoy, más vivo que nunca con el pasar de los años. No solamente como un héroe, sino como un verdadero hermano, amigo y mejor persona. Bueno, de Alfredo realmente cada uno cumplió el rol distinto en Malvinas, no lo conocimos en vida, pero conocemos su historia y a través de ella es bueno que los chicos en algún momento pregunten por qué se llamaba Vásquez Colegio y van a saber la historia. Se va a perpetuar y nos vemos obligados todos a perpetuar el tema de Malvinas para las generaciones futuras. Así que es un honor que un héroe rosarino lleve el nombre de esta escuela. Y a Alfredo te puedo decir que recuerdo lo mejor, que ha sido un hermano excepcional, con una humildad muy grande, hijo perfecto, una flor, flor de persona realmente. Muy, muy querido por todos, sus amigos, sus vecinos. Un ser muy especial, un solo, ¿viste? Cuando vos decís, no hay algo parecido, por lo menos para mí. Éramos tres hermanos muy, muy unidos y nos queríamos mucho. Yo, y él siempre estaba en todo con nosotros, era el varón mayor. Él voló en Bucará, después con el tiempo voló en transporte, yo seguí el sistema de armas de helicóptero, él era de 209, estuvo con las partidas de artillería antiaérea. Y Alfredo hizo el curso de piloto de combate, se especializó. Estuvimos juntos en los cuatro años de escuela de aviación, en los cuales, no es cierto, nos conocimos mucho y transitamos esos cuatro años de estudio, haciendo deportes. Él, como bien dijeron, se dedicaba a la natación. Y luego partimos para diferentes lugares una vez que egresamos como pilotos. Yo tengo muchísimo orgullo, pero el orgullo está manchado con mucho dolor. Está bien, mucho dolor porque yo vi sufrir mucho a mis papás por su pérdida. Realmente fue muy doloroso. Pero bueno, veo que está siendo reconocido y eso me gusta mucho. En mi caso yo me fui a Reconquista a volar a Bucará y él se fue a Mendoza. Y después, en mi caso, yo en la guerra fui desplegado a Comodoro y de ahí operaba aviones para hacer, digamos, búsquedas cercanas o exploraciones de conocimiento cercano, en realidad. El tiempo pasa y como nos une las cuatro años de escuela de aviación, de correr todos juntos, de correr transpirado, transfusio, y eso te une a ser una gran camaradería. Bueno, al día de hoy la promoción sigue juntándose hoy, el día de todos los años. Seguimos haciendo cosas y ayudando a todo lo que sea y venga en nombre de Básquez. La última misión de este héroe realmente, cuando de cuatro pilotos es el único que vuelve y por supuesto las autoridades le indican que para él la guerra ya estaba terminada, pero para él se ve que no porque exige que lo manden a otra misión y es justamente la última en donde deja la guerra. Esta escuela que puedo decir, estoy muy contenta, muy muy contenta con lo que han hecho. Muchas gracias por haberle impuesto el nombre de él a ella. La escuela es hermosa, es una escuela hermosísima.